Bueno, un saludo. En esta ocasión llegaron un jugador con molestias, en el caso del Diego Cordero, que presenta una leve distinción muscular de la doctora de Derecho. Hoy le hicimos estudios de todo tipo, considerando que no tiene la distinción de ruptura muscular, pero el jugador no se encuentra al 100% para poder entrenar bien lleno con el brujo. Y el jugador Víctor Bolívar, que ayer lo valoramos, también tiene mucho esa dolencia en ambos adictores. Igual no se encuentra al 100%.